Bueno, un poco para casi terminar este bloque, vamos a hablar un ratito de lo que son los métodos que se utilizan para medir esa cinética, ¿de acuerdo? No quiero entrar demasiado en detalle, pero me parece interesante contarles cómo se hace en la práctica, con las manitos los experimentos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea, como les dije, un experimento de cinética es armar o desarmar el embudo y para que me sirva lo tengo que hacer rápido, ¿de acuerdo? Porque si en cuanto armo el embudo le dejo tiempo a las cosas para que se reacomoden, cuando empiece a medir ya la proteína va a estar o totalmente plegada o totalmente desplegada y no voy a sacar nada de información. Entonces dijimos que el sistemita de hacer una cubeta puede servir en algunos casos, no hay que descartarlo porque hay casos en que puede funcionar, pero típicamente como las reacciones de plegamiento, las reacciones, digamos, los cambios de conformación de plegamiento son bastante rápidos, se prefiere utilizar sistemas automáticos de mezcla o métodos de flujo o sistemas en el que se estudia el intercambio protón-deuterio. Vamos a empezar primero con los métodos de flujo. El método probablemente más usado es para cinética rápida, es el que se conoce como sistema stop flow o de flujo detenido, ¿de acuerdo? La idea es muy simple. Yo tengo una celda, un lugar donde voy a estar midiendo algún tipo de señal óptica, ¿de acuerdo? Voy a tener, por ejemplo, una fuente de luz, un monocromador y un detector y puedo estar midiendo fluorescencia, CD, absorbancia, lo que mejor me venga, ¿de acuerdo? Pero en vez de llenar esa celda, manopla y mezclar, lo que hago es tener dos jeringuitas, donde tengo, por ejemplo, en este caso está enzima y sustrato, porque es un sistema que usó típicamente para mis reacciones, pero podría tener, por ejemplo, enzima desplegada y buffer. Enzima en urea y buffer. Cuando yo aprieto estas dos jeringas, digamos, impulso estas dos jeringas, el contenido de las dos llega a un mezclador y va directamente al lugar de la medida. Del otro lado hay una jeringa que se va llenando y en cuanto esa jeringa se llenó, es decir, que toda la mezcla que había acá vieja, todo lo que había anteriormente al inicio del empuje, se vació, el extremo de la jeringa golpea un detector, un switch, un interruptorcito, y arranca con la medición de los datos. ¿De acuerdo? Entonces es muy simple, yo agarro, en vez de mezclar así a manito, como si hubiera dos jeringas, y las mezclo y las meto en una cubeta, para que todo, digamos, uno pueda hacerlo eso, bueno, podría ser, pero es muy práctico, una cubeta al aire, está todo cerrado y el volumen de esta jeringa de stop está definido según cuánto necesito para vaciar la celda de medición y cuando la jeringa de stop se llena, arranca la adquisición. Este tipo de sistema tiene una cosa que se llama el tiempo muerto, es decir, el tiempo que transcurre entre la mezcla y que yo pueda empezar a detectar, que está en el orden de un milisegundo. Esto permite medir, dependiendo de la intensidad de la señal que esté detectando, velocidades, constantes de velocidad que estén en el orden de, entre 10 a la 3 y con mucha suerte, 10 a la 4, segundo a la menos 1. O sea, como mucho, unos miles o decenas de miles, o pocos miles de segundo a la menos 1. ¿Qué es lo que sale de un experimento como este? Bueno, sale una señal que puede aparecer como esta que estoy mostrando acá, que es una medida de CD en función del tiempo y, como dijimos antes, típicamente vamos a tener un decaimiento exponencial. Lo que se hace normalmente es, a la señal, ajustarlo a una suma de exponenciales más un valor final al equilibrio y eso nos da distintas fases de la reacción. Puede ser que tenga una fase, puede ser que tenga varias fases y en función de lo que yo veo voy a tratar de ajustar mi mecanismo cinético. Como les conté antes, lo esperable en un sistema, en una proteína que se estrella en dos estados, es tener una sola fase. Y que yo lo que voy a hacer es variar esas velocidades midiendo la misma reacción a distintas constraciones de naturalizantes para hacer mis gráficos de cero. ¿De acuerdo?